¿Cuánto cuesta el engrosamiento? Aquí te lo cuento. Existen una serie de sustancias que pueden ser utilizadas para ganar centímetros en circunferencia. Dentro de esas sustancias tenemos a la grasa, tenemos el ácido hialurónico, las matrices dérmicas, los soportes residuales y el pineuma. Aquí en nuestro medio solamente contamos con procedimientos basados en tejido graso, en ácido hialurónico o similares y en láminas de matrices dérmicas. Desde el punto de vista técnico, lo importante es tener una adecuada medición del miembro masculino para saber qué cantidad o qué volumen de sustancia va a ser utilizada. En el caso de la grasa, esta grasa se obtiene luego de una microlipoaspiración que va a sufrir un procesamiento especial y va a ser nuevamente colocada en el organismo. Para que se hagan una idea, el proceso de cada centímetro cúbico bien hecho no baja de los 100 dólares. Estamos hablando de unos 4 a 8 milímetros cúbicos, ustedes pueden sacar su propio cálculo. Lo mismo sucede con el caso de los ácidos hialurónicos, estos ácidos hialurónicos que son inyectados debajo de la piel en diferentes técnicas. La cantidad de hialurónico que va a ser utilizada va a depender mucho de nuevamente el tamaño del miembro masculino, pero también del procedimiento en sí. Estos ácidos hialurónicos que existen de diversas marcas no bajan de 200 dólares y en teoría no deberían superar los 500 dólares por centímetro cúbico. En el caso de las láminas de matrices dérmicas a celulares, estas láminas se colocan por debajo de la piel y producen un incremento inmediato de la circunferencia del pene, con el inconveniente de que el paciente tenga que quedarse unos 3 o 4 días hospitalizado luego de la cirugía. Es una cirugía bastante compleja, una lámina de matriz dérmica a celular no baja de los 3.500 dólares, así que si ustedes van sumando, son procesos que son usualmente caros. La recomendación siempre es que utilicen la sustancia menos tóxica, la sustancia que no cause reacción alérgica, la menos pirógena, la que no migre, la que queda en su sitio y obviamente la sustancia más económica. Y a los honorarios ustedes tienen que conversarlos con su médico luego de las evaluaciones. Si te interesó el tema no dudes en compartirlo. Nos vemos. Gracias.